Si me permite también cambiar de tema para hablar de la luz del mundo, el personaje que fue líder de la luz del mundo, bueno, dicen que sigue siendo líder de la luz del mundo, tan es así que sigue dando órdenes desde prisión. Hay que recordar que Nazón Joaquín, ¿cómo se apellida, Toño? García, quien después de su abuelo, después de su papá, ahora es considerado el apóstol de Jesucristo como líder de la luz del mundo, sigue con sus planes y sigue haciendo y deshaciendo desde prisión. Es lo que sabemos, es lo que tenemos. Bueno, hay que recordar que este personaje está tras las rejas en Estados Unidos, acusado de pornografía infantil, de abuso y corrupción de menores de edad, entre otras cosas, y que enfrenta una fianza de 50 millones de dólares. Eso sí, en la luz del mundo, dicen que hay una persecución ya en contra de ellos por el juicio mediático que se ha hecho de esta situación. Vea y escuche lo que dicen los voceros de la luz del mundo. A raíz de las irresponsables declaraciones del fiscal general de California, quien violentó de manera irresponsable los principios de presunción de inocencia y debido proceso, lo cual generó un clima de odio y discriminación, ha generado condiciones para un linchamiento mediático en contra de nuestra comunidad religiosa, la cual ha sufrido diversos actos discriminatorios provenientes tanto de particulares como de autoridades en los países en donde tenemos presencia. México, lamentablemente, no es la excepción. Hoy tenemos documentados 830 casos de actos de discriminación por motivo de religión. Hay diversas manifestaciones verbales directas y a través de redes sociales atentando en contra de la dignidad de los fieles, llamándolos fanáticos, ignorantes, coludidos, violadores a las mujeres, expresándoles términos de ofensa como mujerzuelas, enfermas, etc. Peor aún, en algunos casos se ha pasado de las manifestaciones o señalamientos verbales que vulneran el fuero interno de las personas a las agresiones de carácter físico. Por ejemplo, las mujeres de nuestra iglesia son señaladas y mal vistas por vestir con falda larga, pero ahora no solamente son señaladas, sino que se han documentado ataques mayores en contra de ellas, como tocamientos, acompañados con expresiones altamente cargadas de discriminación, tales como, al fin y al cabo, a ti te gusta que te violen. Y otras frases que, por respeto, no mencionaré. Los ataques y vejaciones han ido incrementando y se han extendido incluso hasta llegar a un grupo vulnerable, como lo son los niños y las niñas en las escuelas. Y es el caso que existen algunos docentes que han inducido a la burla pública y la exclusión de los niños de la iglesia entre sus compañeros, generando un ambiente hostil en su clase, fomentando el bullying y produciendo daño psicológico en los menores. Pues eso no se vale, eso sí no se vale. Una cosa es el líder de la luz del mundo y otra cosa la feligresía. Es como si a nosotros los católicos nos atacaran de esa manera brutal por las chingaderas que hacen los obispos. Por Marcial Maciel. ¿No? O sea, tanta gente que perteneció como cristianos comprometidos a los legionarios de Cristo y que después fueron también atacados por las vejaciones horrendas de Marcial Maciel. Esa es la realidad. O sea, obviamente hay gente buena en los legionarios de Cristo. No estoy hablando de la orden per se, sino de los seguidores, de los fieles, de los cristianos comprometidos. Aquí, Vicente, si de pronto se puede probar que en efecto Nazón Joaquín García incurrió en pornografía infantil, en violación, en trata de personas, él es el responsable. Él es el responsable y los miembros de su iglesia serían las víctimas también. No para que sean parte del escarnio social, para que la gente los esté atacando, sino todo lo contrario. Ellos son víctimas. Hay que comprenderles, por supuesto, de esta situación. Sí se le llega a comprobar estas acusaciones a Nazón Joaquín García. Así es, mi querido Toño. Y bueno, voy a leer un comunicado.